Muy buenos días, medio nublado, medio frío. Estamos acá con Gabriel Pérez, acaba de terminar su partido. Fue victoria para él por 6-2-6-3 sobre Esteban Gambulín, partido que se disputó por la primera ronda del torneo de Montreal, tercera categoría. Y habla bien de Esteban porque está llegando. ¿Cómo fue, Gabriel, el partido? Contame cómo lo viviste. No, fue un partido lindo, partido parejo. Aparte con este día feo no se pudo, como no pude pegarle tanto a la pelota. Igual lindo, porque parejo, palo, venía palo y palo. Así que, lindo partido. ¿Hubo declaraciones filosas contra tu viejo que te tiró a matar, dijiste en un momento? No, siempre me tiró a matar, ya estoy acostumbrado. ¿Acostumbrado? No importa, lo banco el negro. Gabi, ¿afectó el... el sábado...? No, no, igual estoy con un sueño, estoy cansado y... A pura resaca. A ver lo único que quiero es llegar a mi casa y a comer y a dormir. Bueno, Gabi, ¿a quién le querés mandar saludos? ¿A quién le querés dedicar este triunfo? A mi papá, que siempre me va a encantar, a mi familia y a todos mis amores. Gracias, Gabi, por la buena onda y que sean muchos triunfos más. Gracias.